Ya estamos en vivo También aquí en el pinche Facebook Live muchacho cabrón Todo el lavadero de dinero Vamos a poner más para acá Ya se durmieron, valganme la chingada ¿Saben como me pueden ayudar y no me tienen que dar dinero? ¿Saben como me pueden ayudar mucha gente? Y nos dejamos de mamadas Agréguenme que yo pueda compartir en sus grupos Si ven muchos grupos que tengan un chingo de seguidores Esas mamás que les gusta a ustedes y se vuelven locos En páginas importantes Los administradores de esas páginas que me den chance de publicar mis videos O lo hagan ahí Con eso me ayuda, no necesito su pinche puto dinero Porque los voy a mandar a chingar su madre No soy yo ventajoso de ustedes Así que no me vengan con esas pendejadas Y los que lucren Pues allá su conciencia Allá su pedo a mi que chingados Pero conmigo se la van a pelar Entonces si me quieren ayudar realmente Es con grupos de esos que tienen ustedes de internet Hay páginas que están publicando mis videos de Televisa Creo que ahí el Jorge Casanova Ahí puso el Fausto Un tal Barroca O no me acuerdo como se llama la página Y tienen un chingo de visitas A mí me vale madre que agarren mi video Y lo editen y lo hagan como les dé su pinche gana Porque yo no voy a... Si ellos lo están publicando Háganlo Yo no soy de esos mamones Ay no agarres mi video Me estás usando mi imagen Mi voz Ni que fuéramos pinches capitalistas Esa madre Mis videos son públicos Yo soy comunista Hijos de su puta madre Así que agarren mis pinches putos videos Y pónganlos en donde les dé su pinche gana En sus canales de Youtube En los grupos de ustedes Si quieren tirar mierda Que son ustedes Tiren mierda Me vale madre Pueden decir que ustedes están hablando Pueden tirar ahí Mira yo soy el que hice este video A mí me vale madre Que no les voy a decir Ay mira están como agarrando mis videos No, no Eso es Es copy ¿Cómo le llaman? No sé cómo chingados expresarme Pero pueden agarrar mi video Hacer lo que les dé la gana Mientras no me tiren putazos Está bien Si es para informar Agárrenlos Edítenlos Pónganle la musiquita que quieran Si la quieren hacer tipo comedia Háganla como les dé su pinche gana Les doy libertad Lo mío es público No privado Y no les voy a cobrar nada Yo que chingados Si no cobro Por estas pinches transmisiones Ni les pido nada Que ya se acabó Esta pinche inercia Vamos a tumbar A todos estos pinches vividores Para que realmente sean Socialistas y comunistas A ver si es cierto Que están con el pueblo Porque a mí se me hace Que muchos cabrones Nomás están por el dinero Y hay que cambiar La gente no puede estar Pendeja mucho tiempo Voy a hacer que se rebelen A todo el pinche puto empresario Que los esté controlando A todo el cabrón Que los controle Les voy a dar la pinche El conocimiento Para que se rebelen Desde el pinche trabajo Desde Bueno es que hay gente Que le gusta Son ambiciosos Individualistas Pues Va a estar difícil Con esa pinche gente Porque si tú les das Cinco mil pesos Como los que me ofrecían Pues se tiran a matar Los babosos Hasta se arrodillan Entonces Pues está cabrón No puedo yo Cambiar a la gente Que Que sean Que sean íntegros Así Socialistas Fuertes De marchas De convicción Pero pues Alguno que otro Va a tener esa convicción Más tarde Que nunca Vamos a triunfar Y nuestro Pensamiento Va Va a imponer A los morros Otro Otra mentalidad A ver Y que chingados Les iba a hablar Fíjate que ya Me estoy acelerando Y yo no iba a hablar tanto Del chevito Ya Ya van a querer Que les cuente La pinche historia Del chevito Ya le he contado Como veinte veces Ya se la saben De memoria Ese pinche chevito Es cabrón Creo que ya se la saben Para que la cuento Si ya se la saben Pinche chevito Yo creo ahorita Me está viendo El pendejo Me estás quemando Baboso Estás viendo Que Que allá Con los pinche gringos Pendejos Le tengo miedo A los rusos A los chiros Porque así son Los Los eusebios Le llaman Los rojas Son bien culones Porque los gringos Salen en la tele Cuidado Con los rusos Y una prima mía Tenía un novio Ruso Y los chevos Cabrones Le expulcaban la maleta A ver si traía una bomba Fíjate Son muy pendejos Le escuchaban A ver Se me hace que traes Una pinche bomba Hijo de la chingada Vas a quemar la casa Y le corrieron Al chingado novio Esos pinches chevos Si ven el Discovery Channel Y esas mamadas Se piratean Son muy Pendejos De más Entonces Está cabrón Ahorita A lo mejor Me está viendo Y va a decir Me estás quemando Baboso Ve cuánta pinche gente Te está viendo Y tú hablando De la familia Cállate Chingada madre Pues sí Pero ya eres Ya eres Chevito Ya eres Popular La gente Cuando está en su casa Dicen Mira El Rafita Con todo el chevito ¿Y quién es ese pendejo? Pues es un cabrón Que tiene como 80 años Y tapó el baño Y la chingada Y le Pero ¿Quién es el chevito? Dicen Pues Pues se hace mitote Pues Yo les cuento De mi familia Porque Hay cosas Que hay que sacar De 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 lo pinche Aburrido De la política Porque si tú estás hablando De pura política Y de historia Y estás así Vas a aburrir a la pinche gente Mejor les hablo Cosas de mi familia A ver si Si por ahí Se les pega algo Y se les quita la sangre De coche A los hijos De su puta madre Fíjate que La Belinda le dedicó Unos Pues ahí le dedicó Unas palabras a AMLO Y luego le contestó Que eres una inteligente Y que los seguidores Pues Yo la Belinda La verdad No la considero Como una pinche inteligente Creo que andaba Con un priista Ahí también Y Y quién sabe Cómo chingados Piensa la morra esa De lo mejor De puro oportunismo A mí eso Esas madres así De mercadotecnia Y artistas De plástico No se me da mucho Pasa Su Twitter O su Facebook Dice Habla de los 50 priistas Que le dijiste Hasta lo que no Ah si Es así Es así Ya me acordé En Obregón ¿Verdad? No Esa historia De los priistas Fíjate nomás Voy a hablar De Mozadek Y dirán Y ya me están Cambiando de tema Hijo de su pinche madre Porque son así Sí Que andan Comprando Dice Habla de los empresarios Que andan comprando Paleros en las redes Eso también está De la chingada Bueno ¿Cuál tema primero? El de los 50 priistas No eran 50 Yo creo que eran Como 200 Fue en el mercado Fíjate esa madre Ya ni me acordaba Oye son cabrones Si ven mis pinches videos Está cabrón Está cabrón Tiene el pinche Memoria chingona A ver ¿Cómo empiezo? Porque está larga La pinche historia Resulta que Estaba un dirigente Del PRI Estaban promocionando A un candidato Era candidatura interna Me acuerdo Entonces yo iba pasando Por el pinche parque El ¿Cómo se llama? El mercado municipal Y había tarimas Y no sé qué Para el candidato Creo que esa es la anécdota No que quieren Entonces Había un chingo de priistas ahí Y querían Que le tiraran al pan Pues estaban tirándole al pan Y el vato Me dijo Yo no sé De dónde chingados Me dijo el baboso Que yo Hablara al principio Fíjate Del PRI Me dicen a mí Entonces Lo vi muy ingenuo Porque Dije yo Oye pues si yo le tiro al PRI Al pan Y a todo Estamos hablando Yo estaba morro Estaba muy morro Pero yo siempre he tenido La línea así De PRI Pan A los dos pinches partidos Les tiraba Al PRD casi no le tiraba Porque Ahí no existía morena Estamos hablando De hace un chingo Yo estaba muy morro Entonces En ese tiempo No existía morena Ni nada De esas madres Era el PRD Entonces Era PRD PRI PAN Entonces el PRI Y el PAN Estaban peleados A muerte Porque ahí se pelean El poder Los burgueses Los burgueses Controlan A un partido O a otro Son los Burs Los beltrones Que se pelean Ahí Y hacen sus pinches Mamadas Entonces Estaban los pinches PRIistas Con un discurso Antipanista ¿No? Entonces me dijo A mí Porque me conocía Que hablaba en la radio Y era muy Mal hablado Me peleaba mucho Con el Faustino Que esa es otra anécdota Hijo de la chingada Ahorita si termino esta Les cuento la otra Entonces Estaba En la radio Me escuchaba Ese viejo Y yo creo que pensó Este vato Le tira mucho al PAN Yo creo que me había Haber escuchado Que le tiraba al PAN Pero yo le tiraba Al PRI y al PAN Iguales De mierdas De corruptos Y que valen pura cagada Así les decía en la radio Y el pinche viejo Se enojaba Entonces Ahí Me acuerdo Que el 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 pinche Viejo moderador Era un gordote Así No hombre El 2.0 Le queda guango Era un pinche Gordote Así Hijo de la chingada Me hace que se parecía Ese cabrón del DF El que tenía Esa madre de Prostitución Así Un pinche Una madresota No Ese cabrón No le presten el baño Un cabrón de esos Te tapa el pinche baño Bueno Entonces Ese cabrón Estaba Muy feliz ¿No? Y ahí va a venir El candidato Y todo Tenía dos meses Organizando el evento Un escándalo Había globos Y no se cuenta Mamada Y meses Y se veía acarreado Era puro pinche acarreado Se veía el camión Cuando yo vi Había como 200 Entonces me dijo Habla Pendejo Habla Échale chingazos Al pan Ah ¿Quieres que le eches chingazos Al pan? Sí Y ya Estaba el micrófono Y le dije Lo primero así Porque dije Si hablo mucho Me va a agarrar la onda Mejor de un putazo Aviento chingazos Y salgo corriendo Dije Entonces agarré el chingado Un micrófono Y bueno Bueno Si se escucha Si si Dijeron las viejas pendejas Si se escucha Habla Pinche morro ahí Yo estaba muy joven Es más Traía creo que Un pinche corte Así como Como de fletapo Como una madre aquí Que te corta Y un pelo ahí Me veía medio chistoso Entonces Estaba yo Encabronado Y dije A ver Pinches prigistas ¿Qué? Decía la gente Bravo Aplaudían A ver pinches prigistas Me escuchan Si pendejo Habla Entonces ya El otro wey Estaba así Fascinado Porque estaba Alegrando a la gente Y yo dije A ver ustedes Pinches prigistas Ustedes mataron A Colosio Hijos de la chingada Este pinche gordo Lo mató también Y todos los bolas De cabrones Prigistas Asesinos Le tiraron 20 balazos Al pinche coloso Y aquí están Con este pinche partido De mierda De asesinos Valió madre El pinche El pinche evento El gordo Quita el sonido Pendejo Entonces La pinche gente Se levanta Yo vi como que se asustó ¿No? Válgame la chingada Se cortó la transmisión Ah Pues la pinche gente Se encabronó Como que se asustó Dijo Aquí van a venir balazos Dijo una vieja Está hablando Muy fuerte Vámonos Y entonces agarraron Un miedo Y se fueron Y otros No sé qué Aventaron los globos Chingue a su madre Y el pinche gordo Ese que me estaba siguiendo Me correteó Como unas tres cuadras Y encabronado Para pegarme No si Yo estaba morro O sea Estaba muy morro No ese cabrón Estaba de afúrico Y ahí me correteó Hay cuenta Como esas pinche películas Del cine mexicano De oro Y estaba imputado Y ya que se cansó Me dijo Me dijo Nada nomás Siguiente haciendo el vivo Vas a ver Verás pinche morro Baboso Cuando te ve En la calle Te voy a levantar Hijo de la chingada Y estaba llore y llore Y yo no aguantaba La cura Que pinche viejo Tan más pendejo Me quedé Le dijo al más Mitotero Y al más Cagazón Y así Esa es una anécdota Yo creo que se refiere A esos priistas En mi tierra No es que yo he hecho Buen desmadre Ahí Yo creo que Yo creo que Yo soy de los que más Odia el pinche sistema No 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 Ahí me tienen Y luego les cuento La anécdota Del Del Faustino Félix Que es un pinche viejo Miserable De la tribuna Que tiene radio Y un pendejo Que estaba en mi escuela Falte que me esté escuchando Que se llama Tadeo Le hacían bullying Lo metían al baño Le picaban las nalgas Era el pendejo de la escuela Todos le echaban la culpa Pero pues ya después Se la juega de político Y tiene un Un programa ¿No? Un pinche programa Ahí de debate Y todas esas mamás Por eso yo sé Lo que Andrés Manuel Fue hacer de De los tiempos Y esas chingaderas Pues a mí también Más o menos Me enseñaron Para ir a ese programa ¿No? Los tiempos Que vas a hablar de esto Y que la chingada Pero yo no sé El Tadeo Como chingados Me invitó Porque otro pendejo Que me invita Y Y yo creo que quería Rating ¿No? Entonces Me dijo El tema es La educación pública Defiende la educación pública Que 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 estrategias Tienes Y no sé Que mamada ¿No? Entonces Cuando yo estoy Hablando en la radio Estaba parado Me acuerdo No, no era Era como parado Y estaba otro cabrón Ahí enfrente Como más de derecha Como panista No, era como un debate Contra él Entonces Estaban así Como un foro Entonces El pinche Tadeo Ya El Faustino Félix Lo estaba viendo El papá No, el hijo El hijo Pendejo Ese alcalde De Cajeme Vale madre Ese pinche Burgués de mierda Era el papá El déspota Que nadie puede ver En los En los En el beat Y esas mamadas Que va ahí en Cajeme Si me estás oyendo Faustino Chinga tu madre Pinche viejo Miserable Algún día voy a ir a Cajeme Te voy a quitar La pinche tribuna Y todo tu poder A chingar tu madre A todas esas Pinches burgueses Entonces Estaba Faustino Escuchándome ¿No? Y el Tadeo Estaba en la pinche radio Entonces empezó el programa Todo era muy intelectual ¿No? O sea Ellos no No sabían Que yo iba a decir groserías Por eso les digo Que son pendejos ¿Para qué chingados me invitan? Entonces Hace la pinche transmisión Y está haciendo el Tadeo ¿No? Y empiezo yo a hablar ¿No? Que pinche pri Que chingue a su madre Que el gobernador Vale pura madre Y todos Esos pinches rateros Le hablan al Tadeo En putiza Le habla El Faustino En chinga Le habló el pinche viejo Miserable Quita esa pinche transmisión Cabrón ¿Quién es ese cabrón Que está hablando? Viene encabronado el Faustino Y me dice el Tadeo No vuelvas a hablar así Me van a quitar El pinche programa Programa chingada madre ¿Estás viendo que ando batallando Hijo de su pinche madre? Y el pinche viejo Está enojado Está fúrico El cabrón Entonces yo le dije Bueno pinche pendejo ¿Y para qué chingados me invitas baboso? Si sabes que le voy a tirar A los empresarios A los políticos ¿Para qué chingados me invitas? ¿Qué crees que soy? Un pinche culón Y todo al aire ¿No? Un desmadre No el pinche viejo Vuelve a marcar ¿Qué te dije? ¿Qué te canceles el pinche programa? Hijo de la chingada No hombre El pinche viejo Estaba enojado No hombre Estaba fúrico El pinche viejo Y luego Ya había una anécdota Porque mi tío Ariel Le echó putazos Con un parque infantil Entonces Mi familia ya había tenido pedos Con En protestas sociales Pues por Por un parque infantil Que mi tío Ariel Le metió todos los putos animales Al palacio Y yo estaba en esas Pinches marchas Entonces Ya había Yo ya lo odiaba Al pinche viejo Desde chiquito Al Faustino Al grande Ese pinche viejo Odioso Porque mi tío Ariel Le echaba putazos Pues Entonces Yo pues ya crecí Con ese odio Y cuando fui a la radio Pues también lo hice enojar Esas son las historias Más o menos Como van La chingadera Dejen Hablo de Mosadek Porque ya 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 hasta me cansé Hijo de la chingada De tanto pinche Palabras Fíjense que me preguntaron Una chingadera De que De que si en Irán Que opino de Irán Me dijeron ¿No? Que si son comunistas O que chingado es Irán Porque no lo entienden mucho Su política económica En Irán Irán es capitalista No más que es Fíjate Es capitalista Con clérigos Ayatolas Pero También Antiimperialistas O sea Le tiran al imperio Estados Unidos Hay un partido Que empezaron Los comunistas El partido TUDEC Que empezaron A organizar Guerrillas Y la chingada Pero porque El islam No acepta El comunismo Ahí O sea No aceptaban Al partido De TUDEC Como Que le echaban Chingazos A Pues a todo Le echaban Tenía una ideología Muy firme Eh Pero Estaba asociado Con el rechazo Del islam Pues Porque Pues Carlos Mas rechaza Todas las madres Entonces Ellos se sienten Amenazados Y querían Que iba a ser Irán Como una especie De De colonia De la URSS Entonces Lo veían Como Los clérigos Pues le metían Onda A los ayatolas De que Pues no queremos Ni a los gringos Ni a los británicos Ni a los Rusos Pues entonces La cultura Iraní Es un Es un pedo Para entenderle Es un chingado Pedo Esa madre Tiene Muchas Cuestiones Que hay que estudiar A fondo Pero Yo creo que Para mi Un líder Valiente Es Mohamed Mohamed O Mohamed Mossadegh Ese cabrón Si era chingón Ese nacionaliza El petróleo Y le dan un golpe De estado A los británicos Y se lo chingaron Los gringos Con 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 la CIA También Entonces Creo que si quieren Analizar un poco A Irán De la historia Investiguen mucho A este cabrón Que nacionaliza Anglopersian Company Que estaban Que estaban con El Shah De Irán Entonces Investigen muy bien A Mossadegh Que fue arrestado Estaba pobrecita Así El muchacho Cabrón Todo Todo Pelón Lo humillaron Le hicieron Un golpe De estado Y lo desterraron Hasta que Hasta que Se chingó Cumplió una Condena Y Se murió Así Bien jodido O sea Le pegaron En su puta Madre Pero yo creo que ahí El para nacionalizar El petróleo Tuvo muchas agallas Y luego ya de ahí Después El Shah De Irán Empieza A quitar El comunismo Fíjate El comunismo Lo quitó El pinche Shah De Irán En 1931 Pero luego Después Después Viene El Ayatola Jomeni Que le parten Su madre Que es la revolución Islámica Que hasta ahorita Siguen los Los Ayatolas Y Y son Antiimperialistas Pero Pero es un capitalismo También Pues hay Hay una pinche Burguesía Y no No crean que son Marxistas Leninistas Hay Hay también Cierta corrupción Yo les quería decir eso Porque en el otro chat Me dijeron Que opinas De Irán Ya les estoy dando El pinche mensaje Yo ya me voy a dormir Espero Les haya servido Algo Tantas pinches Anécdotas Y tanta pinche Madre Que les cuento Porque si no Para que chingados Hago transmisiones Saludos Rafita Saludos Tesorito Un saludo Pinches camaradas Ya es tarde Ya son Aquí ya van a ser Yo creo La una de la mañana No se que pinches horas Saludos Pinches camaradas Un abrazo Un saludo ¡Gracias!